¿Qué es la editorial Mastapaicha? Como ustedes notarán, él se hace llamar el cuentacuentos, pero ahora va a ser una cosa previa, antes que existan cuentacuentos existían los juglares, existían esos mezclas de actores, declamadores y que cantaban, hacían rimas, adivinanzas y que durante siglos han atraído a la gente a la magia de las palabras y a desarrollar la fantasía y la imaginación. Ahora lo van a ver a través de Gustavo Cabrera que va a dar motivo a que Mastapaicha acaba de publicar una antología de poemas peruanos para niños, los mejores poetas peruanos, son poemas al alcance de los niños que después los pueden conseguir en el stand 25. Los dejo con Gustavo Cabrera que es realmente un tremendo juclar, no solo un cuentacuentos. ¡Gracias! ¡Hola! ¡Ay qué honor! Estar con este libro, esta antología de don Ricardo González Vigil, tremenda autoridad de la literatura en el país y qué emoción estar con este público tan bonito. A ver, él dice así, vamos a empezar, a la una, a las dos, ya, las... ¿Se escucha bien? A ver, vamos, él dice así, venos como el viento, vine feliz, vine contento, yo soy Gustavo el cuentacuentos y voy a empezar, si los niños y niñas dicen A. Voy a empezar si los papás y mamás dicen E. Muy mejor, van los papás, van mejor, a ver los papás y los papás. A ver, voy a empezar si los niños y niñas dicen I. Van ganando ustedes. Voy a empezar si los papás y mamás dicen O. Van ganando ellos, no sé. Voy a empezar, si, niños, niñas, papás y mamás, todos juntos dicen U. Muy bien. Vamos a empezar hoy día con algo muy especial. ¿Saben qué? Hace unos días yo leí unos poemas en este libro que está aquí. Y aunque no lo crean, al leer esos poemas yo empecé a recordar y a recordar que yo no siempre vivía aquí. Cuando yo era niño, cuando yo tenía la edad de... A ver, ¿cuál es Jesús? Siete. Cuando yo tenía siete, yo vivía en Chimbote. Yo vivía en Chimbote. Y me pasaron muchas cosas ahí. Pero antes de contarles lo que me pasó en Chimbote, vamos a empezar con unas adivinanzas. Vamos a ver quién adivina. Los niños, las niñas, los papás o las mamás. A ver quién adivina. Y dice así. El agua no la moja. La piedra no la rompe. El fuego no la quema. ¿Cómo? La sombra. Un aplauso. Bravo. Esa fue una adivinanza quechua. Ahora una adivinanza de la selva. Este era mi pensamiento que nadie podía adivinar. Imaginación. En la mano. El dueño. El dueño. El dueño. Escuchen bien. Este era mi pensamiento que nadie podía adivinar. El dueño. Pensamiento. Sueño. Mente. Escuchen bien. Este era mi pensamiento que nadie podía adivinar. La este era. Un aplauso. Muy bien. Tercera adivinanza. A ver. Tercera adivinanza. Tercera adivinanza. Allá. En una pampa grande tendidos están sus hilos de siete colores. El arcoíl. ¿Cómo? El arcoíl. Un aplauso. Muy bien. A ver, ¿quién sabe leer? Levante la mano. Uy, la mayoría. La mayoría. Casi todos. Algunos todavía no. Muy bien, bajen la mano. A ver si de verdad saben leer. A ver. ¿Qué dice acá? Luz. Pero si cambian el orden de las letras hay otra palabra. Luz. Luz. Cuna. Cuna. Y ahora, ¿qué dice? Hoja. Pero si cambian el orden hay una palabra. Jano. Muy bien. Vamos a ver. A ver si es verdad. Allá. Está acá. ¿Qué dice ahí? ¿Cuál es la palabra escondida? Rato. Rato. Muy bien. ¿Qué dice ahora? Lígide. ¿Cuál es la palabra escondida? Lígide. A ver, no puede ser. A ver. Tengo que encontrar otra palabra que no puedan estos niños. Que no puedan estos. Ya. Ahí está. Ya. ¿Qué dice ahí? Fue la palabra escondida. ¡No! 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 Bueno. Como les dije, yo recuerdo que cuando era niño, hasta tercero, de primaria, yo vivía en Chimbote. Y aunque no lo crean, mi casa quedaba frente al mar. Mi casa quedaba en Malecón, grau número 98, y ahí al frente estaba el mar. Y yo veía las olas. Y las olas sonaban. ¿Cómo sonaban las olas? Más fuerte. ¿Cómo sonaban? Otra vez. ¿Cómo suenan? Última vez. ¿Cómo suenan? Pues ustedes han de saber que a veces, a veces, a veces, hay olas frías. Y a veces hay olas tibias. Y a veces hay olas heladas. A veces hay olas grandotas. Tan grandotas que mojan a los papás. A veces hay olas chiquitas. Hay olas chiquitas como para los bebés. Como para los bebés. Una beiliola, beiliola. Se va volando. Y a veces también las olas. Las olas. ¡Uy! Se murió la ola. ¡Shh! Se murió la ola. ¡No se muere! ¡Una la ola que muere! Y la ola que muere! Bueno. Yo recuerdo que cuando yo estaba allá, pues yo miraba las olas, ¿no? Miraba también los animales. Por ejemplo, había un señor así que huele y que tiene el pico grandote. ¿Cómo se llama? ¡Pelícano! ¡Pelícano en el mar! ¡Pelícano en el mar! ¡Pelícano en el mar! Bueno. Y entonces, cuando yo todavía no sabía leer, mi papá un día sacó una revista de Walt Disney, personajes de Walt Disney. Y yo no sabía leer, yo quería saber qué decía ahí, ¿no? ¿Qué dirá ahí? Pero en eso, un día, mi papá conversaba con un señor. Y yo le dije, ¡Papá! No me hizo caso un poco. ¡Papá! Seguí hablando. ¿Se ha pasado alguna vez, chicos? ¿Sí les ha pasado? ¿Su papá estaba hablando entre grandes y no les ha dado caso? Te digo, oye, así, ¡Papá! No me hizo caso. Y yo tuve tanta cólera que rompí la revista. Mi papá me vio. Y yo me puse a llorar. Mi papá me cargó, me sacó al jardín. Fue la única vez en toda mi vida que mi papito me pegó alguna vez. Y me acuerdo que lloraba, y lloraba, y lloraba, y lloraba. Bueno. Luego, por fin, aprendí a leer. Y cuando aprendí a leer... A ver, ustedes, cuando han sido pequeños, cuando han aprendido algo nuevo, ¿verdad que uno va corriendo y le cuenta a los papás que ha aprendido algo nuevo? ¿Verdad? Uno va corriendo, ¿no? ¡Papá! ¡Papá! Pues yo les cuento que mi mamá se alegró mucho cuando yo aprendí a leer. Y yo llegué más o menos así. No sé si con estas palabras, pero algo parecido. Y dice... Mira, mamita, ¿cómo es que juego? Leo y escribo sobre el papel. Con esta mano se toma el lápiz, entre los dedos se coge así. Se pone la M, se pinta la A. Las dos se cogen diciendo, ma, otra M y una A. Vienen corriendo, se dan la mano, repiten, ma. Las cuatro hermanas, pegando un salto sobre mi boca, dicen... ¿Qué dicen? ¡Mamá! Gracias. Muchas gracias. Ese fue un poema de Jorge Ortiz Dueñas. Bueno, frente a mi casa, ahí donde habían las olas, ¿no? A veces, bueno, pasaban las... No solamente habían pelícanos. A veces, a veces aparecían así unos en la arena, unos seres que tenían unas tenazas. Eso, los cangrejos. Y a veces ahí, entre la arena y las piedras, cuando llegaba la ola y la ola se iba, quedaban unas burbujitas chiquititas. ¿Han visto? Unas burbujitas chiquititas, chiquititas, chiquititas. Y unas burbujitas... Y desaparecían las burbujitas. Desaparecían. Y, ¿saben qué? Esto me hace recordar a algo que dijo Javier Solagure. Y él decía así. La piedrecita en la arena tenía la cara sucia. Vino el agua y la cubrió con sombrerito de espuma. A la una, a las dos, que se esfuma el sombrerito de espuma. Pero esta vez la carita, bien lavadita, asomó la piedrecita en la arena. A la una, a las dos, a las tres, que te lo diré otra vez. Vino el agua y la cubrió con sombrerito de espuma. Y la carita de nuevo, bien lavadita, asomó, limpia, calurosa y risueña, la piedrecita en la arena. Gracias. Todos estos poemas yo los encontré en este libro que ya les dije que me hizo recordar toda mi niñez. En el jardín de mi casa también, en las mañanas, sobre las hojas y sobre las flores aparecían unas gotitas de agua. ¿Han visto alguna vez? Son las gotas del rocío. Pues hay un pequeñísimo poema quechua que dice más o menos así. Las gotas de agua que en las flores amanecen son lágrimas de la luna que de noche llora. En verdad, ¿cómo llorará la luna? ¿Cómo llorará la luna? ¿Se imaginan? ¿Cómo hará? ¿A la luna? ¿Así? ¿O llorará en silencio tal vez? ¿Sí? Bueno, cuando yo aprendí a leer, yo parecía un viejito. ¿Sí? ¿No me lo crees? De verdad. Yo era así chiquito, pero parecía un viejito chimuelo. ¿Por qué se me habían caído algunos dientes de leche? ¿A quién se le han caído los dientes de leche? A ver, levanta la mano. A varios, a ver. Hoy ya miren, a don Ricardo nunca se le han caído los dientes de leche. Miren. Hoy a los papás tampoco se les ha caído los dientes de leche. ¿No cómo crees? Uy, no. ¿A todos los dientes se les caía también a don Ricardo? ¿A todos los dientes se les caía? ¿Sí? ¿Todos los dientes? ¡Ah, no! ¡Se van a caer más! ¡Veinte dientes se les caía! ¡Veinte dientes se les caía! ¡Veinte dientes! ¿Han escuchado que cuando se nos cae un diente hay que llevarlo donde un ratón o algo así? ¿Sí? ¡Sí! sí sí claro claro a veces se complica y hay que ir donde el dentista pero escuchado desde el rato pues yo tengo un trato con ese ratón aunque ustedes no lo crean es si yo tengo un trato con el ratón pérez no me cree pues escuché y dice así yo tengo un pacto con el ratón por cada diente me paga un sol en cuanto siento que uno se afloja cierro los ojos y abro la boca me hago el valiente pego el tirón y allá ve el diente por un rincón lo dejo al borde del agujero y al otro día cobro el dinero verdad que el trato vale la pena el susto pasa la plata queda lo que no entiendo y aunque me aloque es el negocio del pericote yo con la plata voy al cinema compro alfajores o bizco tela pero él con dientes que puede hacer si no encajarlos en la pared raro animal no será un brujo no será el dueño de un reino oculto tendrá un palacio de mil colores detrás del túnel donde se esconde querrá los dientes para su trono o para el cofre de sus tesoros serán las perlas de su corona o los azares para su novia quien fue ese amigo de pericote para pasearse por sus mansiones y ver la mina de donde saca toda esa plata que no se acaba muchas gracias bueno ese es un poema de rosa maría rojas por si no lo sabía bueno les voy a contar algo chicos ustedes en el colegio les castigan o no 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 a nadie no 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 bueno ahora no ahora no se castiga o se castiga de una forma diferente no cuando yo estudiaba en chimbote te castigaban de dos formas bueno no todos los profesores castigaban pero los que castigaban tenían dos formas de castigar método número uno al niño que se portaba mal o que hacían muchas travesuras venía el profesor o profesora levantaba su mano derecha abría así los dedos los dirigía hacia una de sus patillas tomaba la patilla y te sacudía diciendo no lo vuelvas a hacer me dolía mucho otro es que no es que eso era antes ahora ya no ahora ya no otros cogían una regla de madera una regla de madera si una regla de madera que algunos llamaban palmeta se le llamaban porque con esa golpeaban en la pala miren ustedes enteramos aquí bueno algunos niños algunos niños ante el golpe de la palmeta reaccionaban así que se ríen si estoy llorando no se ríen otros se aguantaban el dolor pa porque no querían que sus amigos les vieran llorar ponían una cara así como cuando uno está pujando en el baño y saben que en esos tiempos se recitaba este poema que sus papás conocen poema del gran Nicomedes Santa Cruz a cocachos aprendí mi labor de colegial en el colegio fiscal del barrio donde nací tener primaria completa era raro en mi niñez nos sentábamos de a tres en una sola carpeta yo creo que la palmeta la inventaron para mí de la vez que una rompí me apodaron Manuefierro y por ser tan mataperro a cocachos aprendí juguetón de nacimiento por dedicarme al recreo sacaba 10 en aseo 11 en aprovechamiento de la conducta ni cuento pues para colmo de mal era mi voz general choca la pala salida dejando a veces perdida mi labor de colegial campeón en limbo y bolero rey del trompo con guaraca vago haciéndome la vaca y en bolitas el primero en aritmética cero en geografía igual dos en examen oral tres en examen escrito si no me soplan repito en el colegio fiscal con esa nota mezquina terminé mi quinto al tranco tiré el guardapolvo blanco de costalitos de harina y hoy sentado en una esquina lloro el tiempo que perdí los otros niños de allí alcanzaron nombre egregio yo no aproveché el colegio del barrio donde nací muchas gracias y dice así bueno a ver dígame una cosa ¿a quién le gusta el fútbol? a ver levante la mano la bajen la mano a ver a ver ¿quién me dice? ¿quién es su futbolista favorito? Ronaldo 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 es un clásico ¿eh? a ver a ver si me acuerdo Cristiano Ronaldo Neymar Messi y Suárez Paolo 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 muy bien bueno les voy a contar algo cuando yo era niño cuando yo estaba en tercero de secundaria Perú clasificó al mundial España 82 y toda la gente estaba pues así emocionada ¿no? como en la copa de América actualmente igualito ¿no? y cuando Perú metía gol la gente decía así se dice gol ¿verdad? cuando mete gol pero es gol así decimos ¿no? ¿cómo decimos? ¿cómo decimos? a ver a ver un ensayito cuando yo patee la pelota todo dice gol ¿ya? mire mire ¿verdad? también ¿verdad? ¿no? ¿verdad? 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 oigan pero puede ser así levantando las manos bueno este poema de Germán Bausch Pedoya le rinde homenaje a la pelota y dice así yo soy la pelota que alegre rebota soy grácil y leve mi alma es de jeve que emoción cuando me elevo me dan ganas de gritar yo soy la reina del aire ay que lindo es volar yo soy la pelota de alegre compás esfera brillante que no tiene paz yo soy la pelota de alegre compás subir por el aire ascender hacia el sol bajar en picada y explotar en ¡no! gracias bueno mi mamá me dijo un día nos vamos de chimbote porque yo me fui a estudiar a Campo Armiño ¿sí? en la ceja de selva de Huancabelica y en el camino yo veía muchas plantas de maíz y entonces aquí me acuerdo de este poema de Julio Garrido Malaver de una semillita de maíz a ver si la escucha ¿ya? a ver y dice así una semillita se puso a decir que no crecería para ser maíz pensando, pensando el tiempo pasó quería ser roble pero no creció mientras sus hermanas con solo soñar un día fundaron un alegre maíz y lo hacemos juntos a ver una semillita se puso a decir que no crecería para ser maíz pensando, pensando el tiempo pasó quería ser roble pero no creció mientras sus hermanas con solo soñar un día fundaron un alegre maíz la 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 gracias oigan que bello es este libro Allá en Campo Arminio, como era ceja de selva, había muchas arañas ¿Han visto las arañas? Y había unas que eran muy peligrosas, se llamaban las lucachas Eran negras y tenían una pompa grandota y roja Si te picaba la lucacha decían que te podías morir Habían otras arañas que con sus telas de araña Atrapaban a las moscas La mosca le echaba Quería escaparse, pero la araña venía despacio La pobre mosca Y la araña se acercaba más Y la araña le picaba La mosca quedaba así como temblando, ya no podía moverse Venía la araña y se la comía Le paralizó Si, la paralizó y se la comió Oigan, ¿qué sabor tendrán las moscas? Oigan, porque las arañas se la comen así con gusto Seguro tienen sabor a ceriche Seguro saben a estofado de pollo Es que las arañas comen rápido Saga mosca Oigan, ¿y las arañas podrán ser nuestras amigas? Pues aunque no lo crean el señor José María de Mure Dice que había una araña Que era una amiga de una niña Y dice así Yo soy la arañita que dulce te enreda Doblando incesante sus hilos de seda Yo soy tu arañita Yo siempre te sigo Por calles con calles y flores Jugando contigo Dormida al hallarte Con gordas mejillas Te espanto risueña con suaves cosquillas Y al ver que mi juego tu saña provoca Me vengo al instante Picando tu boca ¿Y saben qué, niños? Muchas arañas A veces pican A los que se acuestan Sin lavarse la boca A los que se acuestan sin cepillarse ¿Sí? Por eso Yo creo que esta noche El arañito le va a picar A ti Y a ti A ti también, sí Porque no se ha lavado la boca ¿No te ha lavado la boca? No, no le va a picar A ver, ¿quién se lava la boca aquí? ¿Quién se lava la boca? Ya Se lava la boca antes de dormir Porque si no viene la araña Y te pican Y la boca se deforma Entonces en vez de decir Hola mamá Dices Hola bebé En vez de saludar a tus amigos Hola Hola Se te hincha Se te hincha la boca Una boca así Grandotototototota Bueno Ay Recordar Campo Armiño Allá tuve muchos amigos Allá me gustaba una chica ¡Uy! No dije nada No dije nada Dije que me gustaba Me gustaba Jugar Me gustaba jugar Dije ¿Qué? ¿Una chica? No dije Me gusta tomar chicha Dije yo Chica Dije Bueno ya está bien Me gustaba una chica Se llamaba Isabel Yo estaba en sexto grado Y yo dije No Yo le voy a decir Me paré frente al espejo Y luego de alistarme Fui donde Isabel Y la miré a los ojos Ahí estaba ella Y yo le dije así Isabel yo te Isabel yo te Isabel yo te Yo te Yo te Y las palabras no salían Yo te Yo te Yo te Yo tengo calor Y son Me dio vergüenza Pasaron los meses Y un día dije No ahora si le digo Me paré frente al espejo Efectos especiales ¿Qué dices? ¿Qué dices tú? Me puse la corbata Me puse la corbata Oye era niño Una corbata Oye hubiera sido una buena idea Llegar con una corbata Bueno me alisté Y fui para allá Y ahí estaba ella Y la vi Isabel yo te A ver vamos a ver que pasa Le dije así Isabel yo te Isabel Yo Te Eh Isabel yo Te Te Y las palabras se atracaron Yo te Quería empujar la palabra Yo te No salía Yo te Yo te Isabel me dijo que ¿Quieres un té? Y yo Y yo me Me aborgué un té De nuevo Y no supe Completar la frase Porque tenía Once años Y era muy Pequeño Luego nos separamos ¿Qué habrá sido De ella? ¿Qué habrá sido De Isabel? Ay esos años ¿Qué hubiera pasado Si hubiésemos sido Enamorados Quizá hubiésemos Caminado Mirando las estrellas Y luego nos hubiésemos Mirado Quizá hubiésemos Caminado juntos De la mano Y nos hubiéramos Reído Como se ríen Los enamorados Pero ¿Saben qué? En la poesía No solamente Los seres humanos Se enamoran No También Existe Un romance celestial Como el que inventó César Panduro Que dice así Las nubes Son cartas De amor De la luna Al sol Un cometa Es Un beso volado Del sol A la luna Bueno En 1985 Me vine a estudiar La secundaria Luego estudié Teatro Luego me hice Cuentacuentos Luego conocí Cuéntame un ratito Un ratito Está perfecto Luego conocí A don Ricardo González Vigil Ahí está Un globo De la edistorial Mascapaicha Un gran crítico Que me invitó A hacer Este proyecto ¿Y saben qué? Yo les invito A leer este libro En este libro En este libro No se habla De mi vida Pero por qué Les he contado Cosas de mi vida Porque la poesía Cuando uno la lee Nos habla Pareciera que las poesías Han sido escritas Para cada uno De nosotros Y ahora Vamos a despedir Esta bella presentación Con una canción A ver De verdad Estoy muy pero muy agradecido De haber estado con ustedes De hacer este espectáculo De poesía para niños Que también es muy importante Conocer la poesía Y esta canción Dice así A ver chicos A ver si me ayudan A ver Todos palmas Sigan 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 Y dice En un libro de colores Me encontré con mi país Era bello doble fuerte Como el día al despertar Me encontré con sus montañas Y el calento a su laudar Y volví yo en sus lagunas De la mano de papá Me encontré entre sus bosques A mi negro la ciudad Y con todas las parquetonas Yo quería Mujería ¡Eh! A ver Vamos bailando De pie Todos de pie De pie A ver Una vuelta Todos Otra vuelta A ver Saltando A ver Todos para abajo Vamos para arriba Y bailando Y ahí tiene la forma Que le da mi corazón Y todo esto yo le digo Al cantarle mi canción Y todo esto yo lo digo Al cantarle esa canción ¡Gracias! ¡Bailamos! ¡Eso! A ver ¡Bien fuerte! A ver ¡Bien fuerte! ¡Te vivan los niños! ¡Hoy no escuché nada! ¡Te vivan los niños! ¡Te vivan los niños! ¡Te vivan la poesía! 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 Y colorín Con colorado Este espectáculo Se ha terminado ¡Gracias! Fuertes Fuertísimos los aplausos Para nuestro amigo Gustavo En Cuentacuento Y nos tomamos una foto Niños, rápido Venga Rápido, rápido Acá no más No suelas, no suelas Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ahí nomás Ayuda a Irina, si me muevo de acá, me matan los niños. Niños, no me maten. Lean poesía. Poesía peruana. Poesía peruana de la historial Acapacha. Miren qué bellísimo libro. Se lo pueden llevar firmado. Aquí hay muchísimos poemas. Se lo pueden llevar firmado, ¿no es cierto? Ahí entra en Acapacha. A ver, niños, ponemos una cara feliz a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. ¡Chin! Ahora ponemos una cara triste a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Triste, triste, cara triste. Ahora una cara molesto, molesto. Uno, dos, tres. Molesto, molesto. Molesto. Molesto, molesto. Ahora una cara, ¿una cara qué? Una cara con sueño, todos con sueño. Y por último, una cara feliz. Uno, dos, tres. ¡Chin! ¡Acá! Listo. Gracias, chicos. Muchas gracias. El libro lo podemos adquirir en el stand de Masca Pahicha. A un precio muy especial por feria. ¡Chocela, gracias! Una combinación de poesía peruana infantil. Selección y prólogo de Ricardo González. Se encuentra a disposición.